¿Qué pasaría si la red eléctrica estadounidense se cayera por días o incluso semanas? Sin internet o televisión, sin agua corriente y bajo la inclemencia de los mosquitos, ¿tendríamos que tirar a la basura toda la comida perecedera del refrigerador que no podamos consumir rápidamente? Algunos usaríamos leña para cocinar o para calentarnos si es invierno. Miles de pacientes en soporte vital en los hospitales morirían. La necesidad nos haría comprar todo el triple de caro, si es que logramos comprar algo. Y no es ficción ni una película de Hollywood. La revista Fortune, Fox News y la CNN reportaron recientemente que dos tercios de Estados Unidos están en riesgo de apagones este verano. El evento provocaría el colapso y suspensión de las redes eléctricas y las telecomunicaciones. Un evento extremo a escala global que puede afectar las comunicaciones, el transporte, producir caídas de internet masivas. El plano actual se quedaría completamente incomunicado, sin posibilidades de viajar ni comprar absolutamente nada. Pero existe una amenaza al sistema eléctrico aún mayor, que te vamos a explicar en este video. Quédate con nosotros. La Comisión para Evaluar la Amenaza a Estados Unidos de un ataque de pulso electromagnético fue creada por el Congreso estadounidense en 2001. Esta comisión reunió a científicos inteligentes y expertos en tecnología, que informaron que si Estados Unidos se quedaba sin electricidad durante nueve meses, alrededor del 90% de los estadounidenses podrían morir. Mucha gente no se preocupa mucho porque piensan que algo así es improbable. Pero por desgracia, es factible. Si alguien quisiera hacer que Estados Unidos volviera a la antigüedad, solo necesitaría inutilizar nueve transformadores en subestaciones importantes. Eso dejaría a todo Estados Unidos sin electricidad por completo. David Tice, el estratega geopolítico y director del revelador documental La Red Se Cae, El Poder Se Levanta, declaró en una reciente charla con Sean Ryan que estos transformadores son enormes como edificios, tan grandes que si el gobierno tuviera que sustituirlos, tendría que derribar algunos puentes. Cada transformador pesa cientos de toneladas. Si se rompen tres o cuatro, podrían cambiarse en un mes. Pero si dejan de funcionar entre 50 y 200, las cosas se pondrían muy feas. Estos transformadores, cruciales para mantener la vida normal de la gente, ni siquiera están vigilados todo el tiempo. Solo tienen una débil reja con alambre de púas a su alrededor como protección. Por eso, estas importantes centrales eléctricas pueden ser atacadas por gente a la que no le gusta Estados Unidos. De hecho, ya ocurrieron ataques. En la noche del 16 de abril del 2023, la gente que vivía cerca de una subestación de San José se despertó sobresaltada por el sonido de disparos. Un hombre armado disparó muchas ráfagas de fusil contra la instalación de refrigeración de una subestación de la compañía Pacific Gas & Electric. Nueve individuos armados con AK-47 dispararon contra la instalación. Desafortunadamente, desaparecieron antes de que llegara la policía. La compañía eléctrica consiguió cambiar el flujo eléctrico para que Silicon Valley no sufriera de un gran apagón. Pero fue un gran aviso. La historia se mantuvo en secreto hasta que el Wall Street Journal escribió recientemente sobre ella. Las autoridades no querían que el público supiera que podía haber terroristas queriendo atentar contra una subestación. También lo ocultaron para evitar que otros terroristas tuvieran la misma idea. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? Este ataque de unos pocos individuos derribó 17 transformadores de la subestación, causando unos 15 millones de dólares en daños. Pero lo más aterrador es que estos atacantes nunca fueron capturados. Estas subestaciones deberían haber estado mejor vigiladas. Pero la verdad es que todas en Estados Unidos son vulnerables a un ataque como este. De hecho, están ocurriendo, pero la mayoría de la gente no se entera. Según el Departamento de Energía, los ataques físicos a estas subestaciones aumentaron un 77% en 2022. Hace una semana, Seguridad Nacional compartió un informe que decía que extremistas dentro del país han estado haciendo planes reales y detallados para atacar el sistema eléctrico desde el 2020. Ven la red eléctrica como un objetivo tentador, pero extrañamente al gobierno parece no importarle estos ataques. La red eléctrica es un punto débil de Estados Unidos. Entonces, no es tan loco que China o Rusia pensaran en atacar las subestaciones de Estados Unidos. ¿Por qué no van a infiltrar agentes en el país a través de las fronteras abiertas para atacar más tarde? Después de todo, Rusia tenía agentes en Estados Unidos en el 2010, en el llamado Programa de Ilegales. ¿Por qué no pensar que podría haber más agentes en Estados Unidos en este momento, esperando para atacar la red eléctrica? Rusia incluso no tiene que hacer algo extremo para dañar la red. El 23 de diciembre del 2015 era un día normal en el oeste de Ucrania, cuando ocurrió algo inesperado. Una persona que trabajaba en una subestación eléctrica se dio cuenta de que el cursor de su ordenador se movía solo. El cursor recorrió su pantalla, hizo clic en el panel de control de la estación y de repente apagó toda la subestación. El trabajador intentó arreglarlo, pero no pudo volver a encender la estación. Esta subestación no fue la única. Piratas informáticos rusos consiguieron apagar 60 subestaciones en pocos minutos. Esto dejó a unas 230.000 personas sin electricidad ni calor. Aunque el apagón solo duró unas horas, los operadores tardaron muchos meses en volver a controlar por completo las subestaciones. Muchos estadounidenses creen que una situación así nunca podría ocurrirles, porque Estados Unidos es uno de los países más avanzados del mundo. Estados Unidos tiene medidas para prevenir este tipo de cosas. Sin embargo, se ha demostrado que los sistemas de control de la red eléctrica de Ucrania, están en realidad más protegidos que muchos de los de Estados Unidos. Por lo tanto, si se produjera un ataque similar en Estados Unidos, probablemente se tardaría mucho más tiempo en restablecer la electricidad. E incluso, existe la posibilidad de que no se restableciera por completo. Lo más preocupante es que el ataque a Ucrania parece un ensayo de lo que Rusia podría haber planeado para Estados Unidos. Es como si estuvieran probando cómo desconectar las redes eléctricas utilizando software dañino. Incluso antes de la guerra en Ucrania, hubo tres grandes ciberataques a sus sistemas. Esto indica que ya podría haber amenazas en las redes estadounidenses. Estos enemigos podrían ser capaces de utilizar programas maliciosos para cortar el suministro eléctrico. Por eso, el senador Angus King estaba realmente enfadado en su reciente intervención ante un comité del Congreso, porque no existen normas establecidas para deshacerse del software dañino en estos transformadores. No hay una supervisión adecuada. Puede que Ucrania corra menos riesgo que Estados Unidos, porque utiliza tecnología más antigua y menos avanzada. Esto hace que estén menos expuestos. Lo que ocurrió en Ucrania en 2015 podría ocurrir fácilmente en Estados Unidos. Si Rusia ataca a Estados Unidos, podría ser mucho peor. Pero no es solo Rusia. China también está involucrada en la red eléctrica de Estados Unidos. China fabrica transformadores rápidamente, y Estados Unidos ha estado comprando estos transformadores a China durante años. Las compañías eléctricas han estado trayendo estos importantes transformadores de alta tensión de China e introduciéndolos en la red estadounidense. Solo en los últimos meses, unos 300 transformadores chinos llegaron a Estados Unidos, y unos 200 de ellos se utilizaron en la red eléctrica. Lamentablemente, no hay ninguna ley ni norma que compruebe estos transformadores para asegurarse de que no tienen ninguna falla o vulnerabilidad oculta. Los transformadores chinos suministran ahora el 10% de la energía en Nueva York y el 20% en Las Vegas. China fabrica transformadores a bajo costo, y las empresas de servicios públicos estadounidenses buscan ahorrar dinero. Aunque Estados Unidos dejó de utilizar empresas de telecomunicaciones chinas como Huawei, nadie ha comprobado si estos transformadores chinos son seguros. Incluso la madre naturaleza puede causar problemas a la red eléctrica. Uno de los peores apagones en los últimos tiempos se produjo en Texas en el 2021. Más de 4,5 millones de personas se quedaron sin electricidad durante una fuerte tormenta de nieve. Los generadores de todo el estado dejaron de funcionar durante más de una semana. La gente de todo Texas quedó atrapada en casas frías sin electricidad ni calefacción. Cuatro días después de que se fuera la luz, en muchos lugares no se podía utilizar el agua del grifo, porque las plantas de tratamiento de agua necesitaban electricidad para funcionar. Los que no tenían agua almacenada de emergencia sufrieron enormemente. Los estantes de las tiendas de comestibles se vaciaron rápidamente. Incluso algunas personas tuvieron que quemar sus casas para mantenerse calientes. En los hospitales, el personal trabajó duro para conseguir energía de reserva para los sistemas de soporte vital. Este incidente de Texas demostró lo rápido que pueden desmoronarse las cosas. Unas 246 personas murieron directamente a causa de la tormenta y la pérdida de electricidad, pero se cree que la cifra real es mayor. Todo este caos ocurrió en solo 10 días. Es aterrador pensar en lo que podría ocurrir si se interrumpiera la energía durante 20 o 30 días. Basta un invierno crudo, un verano caluroso, un incendio o una inundación para desencadenarlo. El año pasado hubo advertencias sobre el riesgo que corría la red eléctrica estadounidense debido al calor extremo del verano. Entonces, ¿quién provocará primero el fallo de la red? ¿Serán los rusos, los chinos, los terroristas locales o incluso la madre naturaleza? Y una vez que la red se caiga, ¿hasta qué punto será grave? Vivir sin electricidad tendría consecuencias terribles para la humanidad, dado que nuestra sociedad depende de ella. La mayoría de la gente no sobreviviría si la red no funcionara durante un año, debido a un ataque. Una vez que la gente sufra por no tener agua limpia durante un tiempo, el siguiente gran problema sería el hambre. Sin medios modernos para regar los cultivos y herramientas modernas para la agricultura, no habría alimentos suficientes para todos. Aunque los hospitales tienen generadores de reserva, no funcionan indefinidamente. Muchas personas podrían morir de enfermedades que hoy son leves. Además, medicamentos cruciales como la insulina no durarían más que un par de meses. Desde esta perspectiva, se concluye que alrededor del 90% de los estadounidenses podrían morir en tan solo nueve meses sin electricidad. Esta idea ya no es imposible. Basta con pensar en lo que podría ocurrir si no hubiera comida, electricidad, dinero o transporte durante tres meses. Solo aquellos que tienen armas y pueden arrebatar lo que necesitan, probablemente sobrevivirían. Las empresas que controlan la red eléctrica de Estados Unidos lo saben, pero muchas de ellas no toman medidas. La industria eléctrica se regula a sí misma en su mayor parte. Es decir, estas empresas tienen mucho poder sobre los reguladores. El 75% de los miembros de la Corporación Norteamericana de Fiabilidad Eléctrica son empresas públicas. No están legalmente obligadas a modernizar la red o protegerla de las amenazas, y hacen todo lo posible por evitar cualquier reforma. Modernizar más de 7.000 centrales eléctricas y mejorar casi 160.000 millas de líneas de alta tensión es muy costoso. Se necesitarían al menos 2,4 billones de dólares para mantener la red eléctrica funcionando sin problemas hasta el 2050. Es una cantidad enorme de dinero que estas empresas no quieren gastar. No quieren invertir sus ganancias en arreglar el sistema eléctrico, especialmente para un problema potencial que podría surgir mucho más tarde. Después de experimentar la gran escasez de papel higiénico durante la crisis del COVID, la gente debería estar más dispuesta a considerar la importancia de tener suministros de emergencia. Es útil tener a mano comida extra, agua, un filtro de agua o un generador de reserva con combustible. Los demás pueden burlarse de quienes tomen previsiones para dificultades, pero es algo vital. Nuestro consejo es que siempre tengas a mano un plan de contingencia y estés preparado para situaciones de emergencia inesperadas. Pero a pesar de todo lo malo que está pasando, en este canal te proveemos con recursos importantísimos que te podrán ayudar en tu vida financiera, tales como el recurso de cómo comprar tu casa para que ahorres miles de dólares y obtengas el pago más bajo que puedas. También tenemos recursos para que elimines más del 50% de tu deuda, recursos para que repares tu crédito y aún préstamos personales. También si tienes negocio, tenemos los recursos para que hagas crecer tu negocio, préstamos para tu empresa y la oportunidad para que recibas compensación del gobierno si mantuviste tus puertas abiertas durante la pandemia. Gracias por todo tu apoyo. Vámonos a la descripción de este video sin más preámbulos y te mandamos un saludo muy grande.